Los detalles no se comen, Manolo. ¿Cómo es posible que hoy tenemos un año de novio y tú me regales este globo? Mi amor, pero ese detalle está muy bonito y además me costó mucho esfuerzo comprártelo. Pues mira, ¿tú sabes algo? Te lo puedes llevar. Tú tenías que traerme algo de más valor. Rebeca, ¿es en serio que tú me vas a rechazar el regalo? Claro que sí, Manolo. Tú me estás viendo cara de muchacho a mí. Mira, llévate tu regalo y lo puedes tirar en la basura si quieres. Está bien, Rebeca. Yo solo quería darte un detalle, pero si tú no lo quieres, ¿qué voy a hacer? Discúlpame. Gran detalle. Rebeca, yo vi que el cuñado te trajo un regalo y tú se lo rechazaste. ¿Qué pasó? Tú viste qué fue lo que me trajo, Renata. Dique un globo. Pero eso es un detalle bonito. No, es que ¿qué yo voy a hacer con un globo? Mira, el globo ni se come ni tampoco era dinero. Pero es un detalle y el detalle es lo que cuenta y además el detalle está demasiado bonito. ¿Tú lo viste? Claro que lo viste. Bueno, pues déjame decirte que a mí no me gustó, ¿no? Pero tú tomaste una mala actitud. Tú no debiste reaccionar así y además decirle que se lo lleve. Renata, lo que pasa es que mira, hoy nosotros cumplimos un año de novio. Entonces, habiendo tanto detalle, tanto regalo, él viene con un simple globo. Pero tú debes de tomar en cuenta el esfuerzo que él hizo para traerte ese detalle. Y tú se lo rechazaste así de tan mala manera. Es que no me gustó. Además, ¿qué pudo costarle eso? Yo no creo que se le costara la gran cosa. Sí, pero tú tienes que tomar en cuenta que lo que vale es la intención. Él vino a traerte ese detalle temprano, se acordó de la fecha. Entonces, tú no debiste reaccionar así. Porque estaba muy bonito el detalle. Además, el precio del detalle no es lo que cuenta, sino la intención con lo que él lo hizo. Pero que... Lo que a mí no me gustó es que hay muchísimos regalos. Y mira de lo que él se antoja. No, no. Ese estuvo mal de su parte. Pero por lo menos se lo debiste recibir para no hacerle ese desaire así. Si no me gusta, yo no se lo iba a recibir. Yo se lo devolí. ¿Para qué le botaran la basura? Bueno, pues quisiera yo que mi novio fuera así de detallista y se acordara de las fechas importantes. Como el tuyo, que por lo menos tuvo la intención de traerte un regalo y hacerte un detalle. Sí, él siempre se acuerda de eso, pero... Es que no, hermana. No me gustó. Y ya, déjame tranquila, que... Estoy un poco preocupada por eso. No sé, ni en qué está ese muchacho pensando. Bueno, pues está bien entonces, pero fue muy mala tu actitud. Manolo, mi hermano. Felicidades, felicidades. ¿Y usted? ¿Cómo está, manito? ¿Y en Apple le llevé el regalo a la novia ahí, eh? Sí, yo se lo llevé ya y no le gustó. ¿Cómo que se lo llevo ya? ¿Todo lo tiene aquí? Sí, está aquí, pero ella no lo quiso. Me dijo que lo botara. ¿Ella le rechazó el regalo? ¿Cómo así, bro? ¿Y por qué? Imagínese, ella parece que quería algo mejor. Y solo me alcanzó para eso. Entiendo, entiendo, pero... Mire, un regalo tan lindo. Y ella se lo rechazó. Sí, hay gente que no valora el esfuerzo del otro. Porque mira, yo... O sea, conseguí un trabajito por ahí para ver si le compraba algo más decente, pero imagínate, como está la cosa ahora. Todo está caro y... Solo me alcanzó para eso. Mira, a mí están los ojos, es más bueno con eso que usted me está diciendo. Imagínate. Pero como... Ahora las relaciones ni duran ni nada. Ustedes tienen detalles de... de hacerle un agrado, de comprarle un regalo y mire, se lo rechazó. Sí, porque hay gente que ni siquiera un globo le regala a su novia y... Pero tal vez... Ella tuvo más días, fue, y ahorita quizás te dice que te lo va a aceptar o algo. Tal vez tú entendiste más también las acciones de ella. No, no. Ella lo que quiere es que yo lo vote. Ella te dijo que lo votara, entonces ella definitivamente... Que lo tire a la basura. ¿Tú crees que esas son... cosas de... de una novia? Decirle así a su novia. No, no, debió decirte así. ¿En el aniversario, entonces? Sí. Porque mira, mi novia... Yo le puedo regalar lo que sea, una menta, lo que sea. Ella se pone contenta. Nosotros tenemos tres años y... en los tres años siempre que yo le hago un regalo ella está contenta. Puede ser lo que sea que le regale. Y una vez ya estamos tirándole fotos para subir y eso. Y... Entonces tú tuviste detalles de llevarle esto a tu novia y ella te lo rechaza, que lo botara en la basura, que lo otro y... Ya. Duele. Así es, mi hermano, duele. Porque mira, yo me levanté a las seis de la mañana esperando que abran la tienda. Te entiendo bien, pero... No le doy mucha mente a eso. No le doy mucha mente a eso. Quizás... Tú te juntas un dinerito y le compras un regalo mejor. ¿Qué tú dices? No, mi hermano, yo no tengo deseos de trabajar para eso. Bueno. Bueno, te dejo. Tengo que llegar. Pues está bien, mi hermano, cuídate y mira el regalo, llévatelo. Cuando te dé cumplan otro año juntos, tú se lo regalas. Pues gracias. Gracias. Yo sé que ella lo va a acertar bien, tu novia. Tú sabes, me cuida, mi mamá. Rebeca, yo que estaba mirando y no he encontrado nada. Fui a tu habitación, busqué en la sala, en la cocina y no miro en ningún lado que tú tienes regalos para tu novio de aniversario. Ay, ¿y tú pensabas que yo le iba a regalar? No, porque el que tenía que regalarme a mí era él. Entonces, tú le rechazas el regalo que él te hizo y no le tienes uno a él. Es que, Renata, ¿dónde tú has visto que la mujer le regala al hombre? Pero que eso debe ser de parte y parte. No, el que debió regalarme algo con más valor fue él a mí, no yo a él. Yo no tengo que regalarle nada. Yo pensaba que tú tomaste esa actitud de rechazarle eso porque tú le tenías algo mejor, qué sé yo, no sé. No, yo no le compré nada porque es que, como te dije, yo nunca he visto una mujer regalándole a un hombre. Claro que sí, eso tiene que ser mutuo porque se supone que son los dos que están cumpliendo aniversario. Bueno, pues, yo no le compré nada ni tampoco se lo voy a comprar. Bueno, pues cuando mi novio y yo cumplamos el año yo sí le voy a hacer su detalle al igual que cuando el cumpleaños también porque el regalo tiene que ser de ambas partes, no solamente él tiene que regalar porque también se tiene que sentir bien. Pues, no, ni le regalé nada ni tampoco le voy a regalar, ni ahora que cumplimos un año ni cuando cumplamos dos ni tres ni cuando el cumpleaños nada de eso. Por eso es que muchas veces los hombres se desencantan de las mujeres porque ellos también merecen ser atendidos y tener detalles con ellos. Bueno, pues, allá tú entonces. Bueno, pues, regalo a tú pero yo no. ¿Y usted bien? Estamos bien. Me alegro, me alegro. ¿Y por qué tú no viste más trabajo en la finca, no? Ah, no, muchacho, yo estaba trabajando para comprarle un regalo a mi novia y ella no lo quiso, nada. Entonces, como que me desencanté, tú sabes. Pero que tú estabas trabajando con mucho ánimo y muchas cosas y pasa como que tú vas a seguir trabajando. No, no vale la pena porque uno se esfuerza para comprarle un regalito a la novia y eso y mira, lo que me dice es que lo bote. Bueno, eso sí también, pero tú sabes que es mejor seguir trabajando porque si para un regalito, cuando a él no le gustó el que tú le llevaste, vaya. Pero tú deberías seguir trabajando porque eso no hace nada. Ay, ¿con qué ánimo, mi hijo? Pero también tú sabes que eso puede ser que ella sea interesada. Además, el regalito que tú le llevaste fue con el esfuerzo que tú hiciste trabajando. Pero que ella no lo vea así, mi mano. Bueno, tú sabes que allá tenemos trabajo y tú lo piensas y puedes volver a trabajar y mejor sigue trabajando y te ayuda también para que la mente la tenga ocupada. Bueno, veremos, pero no creo porque eso me dejó sin ánimos de nada. Lo que hay es que tiras ahí para adelante y como te dije, allá hay trabajo. Bueno, gracias, gracias. Ya tú sabes, hermano mío. Te cuido. Y ánimo, ánimo. Te cuido por ahí. Bueno. Pensando en Manolo. Sí, Renata, él tiene varios días que no pasa por aquí y tú sabes que él siempre venía. Oh, y quiere que vuelva después de lo que tú le hiciste. Después de haberle rechazado ese regalo, tú piensas que va a volver. Pero él es mi novio, el deber de de él es entenderme y venir a visitarme para ver cómo yo estoy. Pero tú no lo entendiste a él cuando tú le hiciste ese desaire. Sí, pero es que ay Dios, yo yo no no entiendo porque yo creo que lo que yo hice estuvo bien. ¿Tú crees que lo que te hiciste estuvo bien? Sí, tú eres la única que te lo encontraste grande eso, pero yo encuentro que estuvo bien porque es que yo no me merecía ese regalo. Pero que no es el regalo, ya yo te he dicho. Tú le has preguntado cómo él se ha sentido, tú le has escrito para saber cómo él está después de eso. No, yo no he vuelto a saber más nada de él. Pues ponte en su zapato y analízalo y le pregunta si tú quieres y con eso te digo todo. Cuñado, ¿y usted ahí? ¿Cómo está? ¿Qué hacen? Hola, ¿y usted bien? ¿No fue a trabajar? No, no, yo yo estaba trabajando para regalarle algo a su hermana y ella no lo quiso, como que me desanimé, tú sabes. Sí, usted fue allá a la casa a llevarle un detalle y yo sin querer vi lo que pasó. Ah, ¿usted lo sabía allá? Sí, yo sin querer escuché, pero por eso usted no tiene que estar así desanimado, la vida sigue. Imagínese, uno se esfuerza para que lo traten así. ¿Usted quiere ir para la casa? ¿Para qué hablemos rato? Mi hermana no está allá. Ah, pues sí, está bien. Vamos. Vamos. Mire, cuñada, usted no sabe el esfuerzo que yo pasé para comprarle ese regalo a su hermana. Fueron tres días trabajando como un loco, cargando aguacates, cepa de plátanos, yautía. ¿Y usted sabe algo? Yo ni comía, ni bebía agua, solo juntando el dinero para poder comprarle ese regalito a su hermana. Fueron muchas las hormigas que a mí me picaron y la calor, los moquitos. Y eso, cuñada, que un día hasta llovió. Y las veces que yo me caí no fueron pocas. Yo andaba todo sucio, mojado, solamente para juntar el dinero para comprarle eso a ella. Y yo pensé que ella lo iba a apreciar, pero no fue así. Quizás para ella no sea un regalo del otro mundo, pero para mí lo es todo. Mire, después de que yo ajunté ese dinerito, al otro día me levanté a las seis de la mañana solo para esperar en la fila en la tienda que abrieran para comprarse el regalo. ¿Y usted lo vio el detalle? Sí, yo lo vi. Fue así de sencillo como usted lo vio. Me salió carito porque era un detalle personalizado y eso cuesta. ¡Manolo! ¿Y tú estás ahí? Sí, ven, dame un minuto, por favor. Dime. Manolo, yo escuché todo lo que tú le estabas contando a mi hermana y mira, yo no sabía que tú había pasado por tantas cosas para poder comprarme ese regalo. Lo que pasa es que a veces no valoramos los pequeños detalles, pero sí tienen valor. sí me doy cuenta y te quería pedir disculpas porque yo no sabía todo lo que tú había pasado para traerme ese detalle. Yo pensé que era algo más sencillo y que no tenía tanto valor. sí, yo te perdono porque todos cometemos errores, pero eso que yo hice lo haría una y mil veces por ti. ¡Gracias!